La juventud es el gran número de jóvenes que se han acercado para completar el plan Progresa. Así es, un programa nacional realmente muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema educativo y tiene que ver también con otorgar de alguna manera posibilidades a aquellas personas que habían interrumpido quizás el cursado del ciclo del nivel secundario por alguna cuestión fundamentalmente económica. Bueno, el programa Progresar justamente viene de alguna manera a otorgarle un acompañamiento y una ayuda a aquellos jóvenes que están cursando o que habían interrumpido sus estudios secundarios que tienen entre 16 y 17 años con una ayuda económica de manera mensual que son alrededor de 5.600 pesos como para aliviar de alguna manera los gastos que tiene cada estudiante al momento de asistir al establecimiento educativo. Lo cambio de tema, lamentablemente por la situación sanitaria se debió suspender jardines de cosecha, también las colonias de verano. Con respecto a los kits escolares, ¿se van así a entregar? Así es, nosotros, bueno, obviamente en virtud de la situación sanitaria por la que atraviesa la provincia suspendimos lo que es el desarrollo de colonias de verano, también de jardines de cosecha. Dios mediante, vamos a retomar este tipo de actividades ya vinculadas a lo que son los centros de desarrollo infantil, los famosos EDIs, que coordinamos con cada una de las municipalidades a partir del mes de marzo con el arranque del ciclo lectivo. Sí tenemos previsto, obviamente, más allá de la interrupción de las colonias de verano en las que habíamos trabajado mucho y esperábamos tener alrededor de 22.000 personas, solamente pudimos desarrollarlas durante una semana, que fue la primera semana de enero y a partir de allí llegó la suspensión. Pero sí vamos a estar entregando en los próximos días, en una tarea coordinada con cada una de las municipalidades, los correspondientes kits escolares para cada uno de los chicos en virtud del inminente inicio del ciclo lectivo. Bueno, el tema de confirmar que los CEDESI van a funcionar es también una buena noticia, digo, más allá de los sanitarios, ¿se va a tratar de que eso abra sí o sí? Sí, obviamente, obviamente. Entendemos que es una cuestión necesaria, que acompaña también al sistema educativo, que sirve de contención, que facilita que muchos padres que desarrollen alguna actividad laboral dejen sus hijos al cuidado del Estado. Digo, hay una tarea realmente importante con docentes que están a cargo, con personal especializado, con personal no docente también, que son quienes llevan adelante esta tarea. Nosotros pretendemos dar inicio a la actividad de los centros de desarrollo infantil prácticamente de manera paralela o de manera conjunta con el inicio del ciclo lectivo que va a ser la primera semana del mes de marzo. Ya se le viene dando mucha importancia a los CEDESI, ahora obviamente con estas suspensiones de lo que fueron las colonias y los jardines de cosecha, mucho más. Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente cada año tratando de fortalecer esto, con mayor cantidad de docentes, mejorando la atención, mejorando el mobiliario, tratando de generar un ámbito realmente confortable para que los chicos puedan desarrollar las distintas actividades que se plantean y se proponen durante todo el año, y obviamente con una gran colaboración de cada uno de los municipios de la provincia de San Juan, que son los encargados de proponer la infraestructura donde funcionan cada uno de los CEDESI y obviamente el acondicionamiento de los mismos, bueno, que cada año son pintados, hay un mantenimiento importante y esto, bueno, obviamente es una tarea que llevan adelante los municipios y a nosotros fundamentalmente agradecemos. Lo que no es el tema, sabemos que se va a absorber aquellas personas que no perciben la tarjeta alimentar para recibir el módulo alimentario, ¿eso va a ser automático por parte del ministerio, va a tener que la persona acercarse? Sí, gran parte de aquellos beneficiarios que hoy perciben lo que es la tarjeta social de la provincia de San Juan, que es un monto mínimo, van a pasar a ser aquellos que tienen algún otro beneficio, van a pasar a ser beneficiarios de módulos alimentarios que les va a entregar el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Lo tienen que hacer ellos o automáticamente ustedes ya tienen el padrón? Automáticamente porque nosotros tenemos la información y tenemos el padrón. Y el módulo se pasa a...